Ah, sí, chistosa. No, directamente, según yo, en el baño le dije yo que ya no aguanto, le dije yo, pero no le dije que va. Sí, venga, se me dijo. Y no había papel. Pero como oyeron va, el estruendo adentro. Le llevaron el paquete entero. Y lo peor que son suscriptoras. Vuela. Dice, llévale el papel a don Peile, que yo creo que van a sentarle. Vuela, qué peor. Le dieron un consejo, cuando vay al baño y no haces papel, hijo, quítese el boxeo que no he cambiado. Vuela. Por el círculo me pasaron. Pero lo que pasa, ves, y lo que pasa es que cuando uno va a un baño prestado, uno no quiere hacer nada de bulla. Y eso es de más bulla. Es escandaloso, Julio. Si anda te vio, no ponga música. Hay veces solo no hay gresitos, pero uno dice que va a pesar, que va a decir que ando diarrea o otra cosa. Pero no, ajá, siempre escapa. No, siempre se escucha. Música se pone. Cuando uno no tiene que poner bulla. Música se pone. Sí, música se pone. Esa es mi técnica. Yo cuando, cuando pues iba, ajá, yo pongo tic-tac para que diga. ¡Qué bien! ¡Otra idea! ¡Otra idea! Otra idea. Uno está... ¡Ah, cierto! La técnica. ¡Qué bien! ¡Sí funciona! ¡Escucha el chico! ¡Ahora ya el caldo! ¡Con razón! Con razón, escuchamos a Axelito Cara. ¡Ahora ya sabemos por qué es el caldo! ¡No siento por qué es el caldo! ¡Vamos a practicar la táctica yo! Esa sí es efectiva. ¡Ahora ya se lo tiró! ¡Ya se lo tiró! Y uno le hace... ¡Brrr! ¡Como que me traen! Esa es la idea que no se escuche. ¡Eeeeh! Y estos están asoleando y yo me relajo. ¿Sabes lo que me pasó aquel día que estaba en la casa? ¡Ajá! Y yo ya estaba chulona y estaba en el van y no había papel. Y salgo desnuda a buscar papel ahí. Cuando sentí que había usted, digo, corría. Me tocó el cuarto y ¡pum! Me llegué a dar. ¡Jámenla me cayó con todo! ¡Ay no! Sí, pero iba corriendo. Cuando cayó alguien que era el inglés. ¡Ay! ¡Ay! ¡Este es el alfombra vos! ¡Del chollón! ¡Qué genial! ¿Ya han visto los perritos cuando así les hagas? ¡Ay! Que se van a tipo Maxi. ¿Y acaso uno cuando estaba morrito no se le tocaba que en las piernas? ¡Ay no! ¡Buscaba a uno de las piernas que tú hasta los perros vas! ¡Ay no! Yo con el colado de elote me limpiaba. ¿Buscaba a uno de los perros? A veces estaba caliente la piedra. ¡Qué maldito! ¡Sí! ¡Sí! ¡El gato ese tiene experiencia en eso! ¡Sí! 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 La bañó. ¡Guay! ¡Guay! ¡Sí! 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 Un ganchito que se llama más ganchito que se pone aquí que prensa! Sandino. ¡Ah! Y le espaldeamos una patina y lo hacíamos como ganchito y lo poníamos con el ule. Así nos tirábamos a mi hermana. Una vez pensé. Verá-si mirá-estó. Uy el cuidado. es que uno más como dice la vez y solo hace la diversión pero no sabe para que no se bueno chicos seguimos si hay bastantes cosas que aún no le recuerdo con los bichos pero nosotros uno con otro pero en una lámina en una lámina y ya vas a ver y una vez me va jalando tengo mi hermano el que antes que yo son mayor y qué pasó que la lámina rompió ya desde niño venía de la silla y otra que llegamos en la puerta y el otro lo dejaba de las puertas y me dejaba en la puerta la puerta y me dejaba en la puerta la puerta y me dejó a uno le han pasado muchas cosas desde cipota yo tengo desde cipote yo tengo un recuerdo muy bonito que para toda la vida prácticamente yo me acuerdo una vez que fui donde mi abuela y yo vi una manera de niño como yo he sido un poco mal día de pequeño por eso vaya yo veía que se tiraban en la poza y daban la vuelta de gato si va y yo dije porque estos niños pueden y yo porque no yo lo voy a intentar y pues si uno eso quiere ser más y está bonito el reto y una yo voy también este pegaban la carrera y se daban la vuelta como el remolino en la carrera y tenía que caer para que sea más real a quedarnos pegados con la cara este es el accidente a mí me quedó rajado el labio si yo pasé como unos 4 meses que yo no podía hablar con razón pues el beso así ahora tiene lujo con razón besa rico dice el labio porque cree que está enamorada esta princesa es cierto beso 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 la verdad mira no comprendemos porque pues si ella tiene una cicatriz y ya me lo dijo la otra vez es que es la de la electricidad y vos la de la peña no pues entonces esta es la pareja chucky mas remendada mas remendada aquí hay de todo un poco no hombre es que cuando cuando uno esta bicho así como el seco vine yo de un solo me tiré y fui a caer sembrada en una piedra tengo una cicatriz aquí en la ceja yo de cara caí yo tengo una en la mano y cualquiera puede decir que es herida pero no es herida creo que todos lo hicimos cuando estábamos chiquitos nos gustaba quemar bolsa o plástico así y subirla así y escuchar el sonido que hace y una vez en la hornilla se llama si en una hornilla era mi hermana estaba encendiendo fuego y yo chiquito con un palito y se me caía la bolsa es algo tedioso porque se cae y ahí lo que hice fue agarrarla con la mano y tenerla así y es bonita y de repente se quemó como el fuego y se quemó así te quedó pegada Mateo y me cayó aquí pero todo derretido así caliente chele entonces eso no es normal de que desde pequeño no soy inteligente pues si me cayó me cayó me cayó me cayó me cayó algunos llorando y a los dos los pegaban yo decía malías y a mi hermano me los tocaban después y yo me quedaba ah pues no vos malías eras con tu hermano una vez por quedar bien para que lo a mi hermano le dije porque dijo una mala palabra ajá y que diéramos una mala palabra en la casa y mi papá me dice y mira y que hizo este y yo le dije mire dijo tal por cual y dije la palabra yo dígala pues ajá no la cuestión es que yo así verdad lo puse en mal y nada mi papá se lo dio a este le pegó a mi hermano ajá y mi espaya y usted dijo pues que me pegó en la boca ajá ajá no hay nada más rico que te peguen un revés de mano porque ni siquiera te lo esperan ajá ajá yo le dije una mala palabra a mi mamá y me dijo un solo trompón y entonces al rato iba con un tizón mi papá me dijo me vas a andar respondiendo mano este tizón te voy a meter en la trompa mi abuelita decía esto vuela mi mamá me educó y yo nunca le he pensado ahora entiendo por qué no dice malas palabras me quedo grande la verdad ajá me quedo la mordida por un lado ajá no si pueden ver hay muchos de nuestros padres que tal vez fueron duros para criarlos y aconsejarlos pero pero creo que hasta el día de hoy creo que todos le agradecemos a nuestros padres nosotros dos hacíamos mentira para que una vez este mentira un holotazo y me dejaba así ajá y yo pensé que ahora él iba a dar y a dos no nos tocaban por eso por eso por eso por eso por eso me puse a pelear con mi hermana y entonces nos encontró ella agarrada del pelo ajá mi mamá me tenía a mí y iba a ella ella fue mami y le decía a ella que de ancha las dos no cinco en el ni una ni otra se salvó y le echó sal en el lomo a mi hermano y me dijo que le lampiara el lomo ajá huela a mi me hicieron que le lampiara el lomo a mi prima por eso a mi me hicieron que le lampiara el lomo a mi prima por eso a mi siempre me lo querían hacer pero nunca me lo hicieron no a mi mi cara el maíz hay maíz hay maíz o que te castigan que te pongan maíz y te pongan una piedra en la cabeza hincado la vida es que si la verdad varios nos educaron en diferente manera o sea fueron estrictos estrictos podría decir que fueron un poco duros ajá pero sabes míreme cuando uno esta así pote uno no comprende y dice mi papá es bien injusto conmigo pero cuando uno tiene sus ciertos años uno dice hoy valoro lo que mi padre hizo por mí yo a mí me pasaba lo mismo que ustedes que les decía yo me voy a ir de la casa andate pues me decía andate con tu tía tu abuela con quien cree que en otro lado te van a ver de la misma manera que te venga aquí me decían eso es un poquito entonces vino y de repente no sé cómo le dijo mi abuela vaya si querés no estar conmigo así con mis condiciones te vas le dijo así va y vino alistó su ropa y me acuerdo que era casi como que iba pastel que va a la cajita de cartón y la piste toda la cosa y lo llevaba y se subió al bus y se fue donde mis abuelas sin saber de acá le tené más tocado a los dos días creo ni un día creo que la traí venía otra vez hasta pidiendo perdón como ella no me quería sacar entonces todavía estaba con mi papá y me acuerdo que me dijeron cuando me van a sacar porque me voy a portar a mi mamá entonces me dejaron en la casa y entonces yo sentía como un remordimiento y como yo siempre ha sido como así como resentía y entonces y a tirarle todos los trastes a mi mamá cuando dice abrir la puerta a mi mamá iba con un láser ese día no mira veo con un chilito de morro ya para vos bien especial para él lo ponía lo ponía la pareja de cuando nos iba a chilecear la venga para acá papá la cuestión es de que una de mis hermanas ya estaba bien aburrida lo agarró y lo fue meter al servicio sanitario y una vez mi papá los iba a castigar y el asito y dónde está el asito y el asito no lo encontró camarada y como lo encontraba la cuestión fue de que consiguió este después consiguió esas esos huletes que llevan la silla a veces cuando mi papá me pegaba yo hasta me ponía hasta 34 pantalones ajá porque yo ya sabía cuando él me decía hoy te voy a te voy a pegar y él se iba a vagar y cuando él regresaba yo ya sabía que me tocaba yo ya estaba preparado hasta me golpeaba así ya estoy listo y con ser así una vez me iban a pegar yo me puse un montón de pantalones hasta pillado me había puesto y justamente día no